muy bien este es el vídeo 526 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior el último cómic habilita o deshabilita el botón de ingresar bueno nosotros estamos en esta interfaz cuando voy a refrescar puede ser puede ser con control r o dando clic en el botón de refrescar de la barra del navegador la barra de navegación listo si nosotros damos clic en ingresar vehículo observemos vaya observemos que el botón ingresar está inactivo escribamos una placa digamos abc 900 presionamos enter ese botón debería continuar deshabilitado cuando vamos a enter o presionamos en el botón buscar voy a repetir ese proceso a veces 900 buscar el botón se activó no debería activarse si debería activarse este bloque de módulos saber ingresar está desactivado el botón ingresar también perfecto miremos el evento de presionar enter sobre esa sobre buscar vehículo por placa aquí ese botón no debería habilitarse copia de esta instrucción solamente cuando damos clic en uno de los módulos saber módulo aquí es donde se crean los módulos como tal ok cuando se hace clic en seleccionar módulo seleccionar módulo ahí si se activa el botón ok entonces repitamos el proceso de selección de sede ingresar vehículo abc 900 presionamos enter podemos notar que el botón de ingresar no se activa cerramos aquí volvemos aquí volvemos a abrir el botón sigue deshabilitado abc a ver presionamos ahora en el botón buscar sigue desactivado el botón ingresar seleccionemos un módulo ahí ya se activa perfecto perfecto escogemos el m30 ingresar como se trata de un nuevo vehículo que se registra en el sistema nos pide la selección del tipo de vehículo escribamos camionetas up seleccionamos esa opción clic en ok y en la parte inferior ya está ese es el módulo que está ocupando damos clic en el botón de ver datos de vehículo bueno ahí se pegó que pasó algo pasó ahí habrá algún error ok no está desapareciendo el spinner cuando damos clic en el botón de ver vehículo a ver vehículo aquí es show aquí debe ser height todo en minúscula aquí se puede mostrar aquí se oculta aquí se oculta aquí se oculta entonces refrescamos seleccionamos la sede no es necesario realizar otro ingreso listo ahí ya carga digamos que este marca KIA modelo 2023 actualizar vehículo se actualiza nosotros podemos buscar ese vehículo en la base de datos en la tabla vehículo ahí está estos son los datos que acabamos de ingresar no tiene cliente aún entonces damos clic aquí en cliente le decimos que sí documento digamos 100.010 nombres escribamos Daniela Villamizar teléfono escribamos acá 301 el email de arroba mail.co la dirección calle 9 14 13 damos clic en el botón guardar nos dice que ya existe un cliente con ese documento coloquemosle 100.011 también 100.012 ahí ya dejo crear el cliente para ese vehículo revisemos en la tabla cliente si efectivamente está esa persona Daniela Villamizar este es el correo el teléfono la dirección y este es el el usuario queda activo y este es el ID del parqueadero al que pertenece bien entonces esa parte opera correctamente haré un commit un commit que diga podríamos decir podríamos decir el botón de ingres el botón con el texto ingresar solo queda activo cuando se selecciona un módulo perfecto perfecto listo que vamos a hacer cuando cuando demos click en el botón retirar aquí nos da esta opción voy a buscar en google ejemplo de etiquete que pasó acá ejemplo de etiquete de un parqueadero por ejemplo esto se ve genial vamos a hacer algo parecido tiquete de estacionamiento plantilla de recibo entonces a ver este es un software si podemos colocar una imagen representativa esto no se ve a ver copy image address yo creo que es legible una imagen el texto el título digamos este es el subtítulo que es el nombre del parqueadero por aquí de pronto viene el nit el registro algunas bueno que dice ahí algún texto indicativo estas son las placas la fecha ingreso no se que dice ahí luego viene un código con el que eventualmente se hace el retiro del vehículo el software puede tener un código de barra que le da esa información aquí podríamos sustituir por un código qr y luego vienen las condiciones por ejemplo que se conserve el tiquete de lo contrario no se entrega el vehículo veamos otro ejemplo este está chévere a ver ta 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 copy image address ahí está una imagen en estoy en hacer calle octavio muñoz najar dice factura de venta electrónica viene un código una fecha ahora el cajero que atendió en este caso debería aparecer olivarrosero el cliente el número del documento eh angélica camarro tan 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 esta parece una dirección ehm que aparece luego la cantidad dice que uno el producto observemos que aparece auto hora y esto vendría a ser como la placa quizás luego la unidad y luego el valor, el total a pagar luego viene esta información y un código de barras este debe ser un código que identifica de forma unívoca a ese vehículo y el código QR debe tener esa información los detalles del vehículo que está en el parqueadero vayamos pensando cómo hacer este tipo de de crear este tipo de recurso qué librerías pueden existir este es otro ejemplo, recomendaciones sí, este ya es uno que esta es la colilla que se le entrega este es el recibo que se le entrega a la persona es la colilla que da adherida al talonario queda adherida al talonario y aquí aparece la información coordinar con el agente de seguridad de su sector no dejar visibles objetos que sean de valor activar el sistema de seguridad alarma y bloquear seguros conservar su tiquete para su salida en caso de pérdida se reporta a la policía nacional y la multa es de 5 dólares puedes ir ahí cancelación deportiva este es otro ejemplo bueno bueno entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí en este video y ya en el siguiente concentrarnos en el tiquete que se genera una vez la persona el cliente paga después de que demos clic en este botón perfecto continuaremos en el siguiente video y ya Gracias.